Gracias, señora presidenta. Qué valor, señora consejera, hablar de postureo cuando comenzó usted la legislatura poniéndose una camiseta que a la SADON no nos ha servido para nada. Para nada. Antológica la respuesta de la señora consejera. Pero mire, estos días ha copado usted titulares y voy a hablarle del vacuno de leche. Me cuesta, ¿eh? Me cuesta. Porque es que de verdad tratar de dinero público con ustedes es complicado. Tal y como están viviendo de dramática la situación de más de 1.300 explotaciones, miles de familias de ganaderos en esta comunidad autónoma. Y la hemos oído vanagloriarse de que ha puesto en marcha el 60% de las medidas que ha iniciado de la plataforma de competitividad que debiera de usted de cambiarle el nombre. Porque tres meses después, señora consejera, siguen bajando los precios. Nuestros ganaderos siguen produciendo a pérdidas. Cierran explotaciones, señora consejera. Serán el 60%, pero desde luego se han demostrado a todo caso inútiles, señora consejera. Eso sí es postureo, señora consejera. ¿Por qué son inútiles? Porque son un plagio del PDR. Porque son pura literatura. Porque no aportan nada nuevo. Porque ustedes no han puesto ni un solo euro adiccional de presupuesto para solventar una crisis específica. ¿Dónde está el dinero de agricultura? Mira usted para Europa. Mira usted para Madrid. No nos hagan mirar para el dinero del Ministerio de Agricultura. Desde el respeto profundo por esta Cámara y también por la gestión de la Administración autonómica, señora consejera. Pero no acabe la cosa. Y usted no dirá qué ha estado haciendo y de qué presume. Porque mientras usted no hace nada y se pone camisetas, van a cumplirse dos años de la aprobación de la Ley Agraria, que sí aborda. Y que sí que puede aportar soluciones. Ley Agraria con consenso de trabajo de todo el sector y de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. Que aporta las posibles soluciones en las dos únicas vertientes posibles, desde Castilla y León, que es donde es usted responsable política. Y que son la concentración de la oferta o los controles en los contratos y los precios. Todo eso está en la ley. El observatorio de precios, el mediador de la cadena alimentaria, los registros de contratos, la apuesta por la leche tipo. ¿Ha hecho usted algo, señora consejera? O sea, no hay nada puesto en marcha dos años después. ¿A qué espera para aplicar la ley? Díganos, ¿por qué no aplica la ley agraria? Explíquenoslo usted. ¿No vale para nada el trabajo que hizo todo el sector en esta comunidad autónoma? Mire, no somos sospechosos de no haber criticado la instrumentalización de tierra de sabor. Pero el hecho cierto es que Castilla y León tiene especificidades. Y es que tiene una marca. Y es que tiene una marca que en un momento muy importante y muy dramático para nuestros ganaderos garantizaría ni más ni menos que nuestros ganaderos recibieran como mínimo los costes de producción. Pero ¿a qué está usted? ¿A qué está usted? Pisa explotación, salga del despacho y si se queda en el despacho ponga en marcha el desarrollo reglamentario de la ley agraria. Señores del Partido Popular, ¿elecciones? Las justas. ¿Y de decencia y de política limpia? Ninguna. Gracias.